Bueno, ¿cuál sería mi tipo de clase favorita o específicamente aquella que me agradaría? Es una pregunta bastante compleja, pero creo que una clase que te fomente el crecimiento y que fomente también la transformación dentro de la sociedad y dentro de, digamos, este mundo tan conflictivo a veces, es fundamental. En mi área de estudios, ciencia política, creo que es importante y demasiado reflexionar sobre nuestro papel como actores sociales. Y también creo que es bueno apreciar que cada uno y cada compañero tiene para aportar una serie de conocimientos y que es un actor clave en la formación de una sociedad más tolerante y más participativa. Yo creo que desde ahí es que inicia la construcción educativa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!